Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Ahí vienen ustedes a un mirador, joven aún! Pero ya con mucha experiencia, la cual en cada uno de los eventos en los cuales participa, lo pone en práctica. En su playera se lee un ángel que vale oro. Y efectivamente, señoras y señores, recibimos a Ángel de Oro. ¡Aplausos! ¡Completa la tercia de técnicos, todo un maestro! ¿Quién vino a la Ciudad de México hace tres décadas procedente desde La Laguna? Señoras y señores, el maestro lagunero Blue Panther. ¡Ahí vienen ustedes a esos elementos rudísimos! ¡Que forman parte de la peste negra! El primero en descender la escalinata. Todavía es muy joven, pero ya está recibiendo esta alternativa. ¡Apadrinado por dos maestros, señoras y señores, recibimos a Puma Gil! ¡Este ida tenemos ya ahí al más veloz de la baraja luchística! ¡Felido acompañado del perico y el nuevo campeón mundial, Welter de la NWA, el Negro Casas! ¡Ellos son la peste negra! ¡Y a este ritmo lo celebra justamente la porra ruda! ¡Va a ver cómo el Negro Casas corta este cinturón como campeón mundial! ¡Welter, señoras y señores, y en este encuentro lucharán! ¡A dos de tres caídas sin límite de tiempo, Capitanes, Blue Panther y Negro Casas! ¡Ya se terminó esta caída! ¡Los descalificaron después de que le está diciendo Ángel de Oro y también el hijo del fantasma, Maestro! ¡Nos van a descalificar y efectivamente los descalificaron! ¡Ven nada más esta toma sensacional de este gran staff del Consejo Mundial! ¡La verdad que son sensacionales, Maestro Sánchez Vera! ¡Estamos en esta gran función! ¡Atendieron a mi pobre negrito Casas! ¡Le dieron desde el inicio! ¡Y está tratando de abrir los ojos! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Ándale, qué golpazo le dieron! ¡Ahí con el cinturón! ¡Con el cinturón es que ya no se quieren! ¡No se quieren! ¡Esta rivalidad, mi querido Maestro! ¡Sí, por eso es que estamos viendo ahí cómo se pegaron con todo! ¡Se dieron con todo! ¡Ahora ya quieren agarrar al Blue Panther! ¡Y el pobre de... 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 ¡Ay, todavía le sigue dando ahí en el piso! ¡Duro! ¡Duro con el pobre negro Casas! ¡No, Big Blue, no te ensañes! ¡Déjalo al pobrecito! ¡Ahí está la familia Casas en pleno! Está el Triger, está el Rajita de Canela, Felino Felinowski y también el negrito Casas que está sufriendo en serio. ¡Voy contigo, Juan Maldat y el Dato! Claro que sí, pues este negro Casas que está sufriendo, él debutó el 29 de octubre de 1979 en San Lorenzo. Fíjense, y desde ahí para el Real lleva una trayectoria sensacional y esperamos pronto esa lucha de cabelleras con el Maestro Panther. ¡Y ahora nos vamos al recuento de los daños nuestros de Chimera! ¡No, no, no! ¡Vean nomás con el cinturón y todavía se encara ahí! ¡Este Blue Panther dejó tendido al pobre negro Casas! ¡Vamos a la pausa! ¡Solo aquí en Cabellas 3! ¡Y regresamos! La segunda caída se ha ido allá al fondo hacia el vestidor y nosotros aquí, señor Mendoza, pues bueno, llegó el momento de celebrar dos grandes marzo del 2012. Es el mes para el homenaje a dos leyendas, Salvador Lutero y Bobby Bonales, así es que esperen, esperenlo porque será próximamente, como les digo, marzo del 2012, señor Mendoza. A ver, maestro, ¿usted sigue sin saberse las tablas de multiplicar, sin saber dividir? ¿Pero qué tal se aprendió el nombre de las edecanes, señor? ¡No, vean de que no, de repente se me olvidan! Pero bueno, aquí estamos en estas grandes funciones, el Ángel de Oro está tratando aquí de aplacar, pero a este, a este que es el Puma King, ¿verdad, señor? ¿Es el Puma? Sí, ¿verdad? Es él, ¿verdad? Y ándale, pobre, pobre el Ángel de Oro me lo deja bien sembrado, todo por ser científico, porque Pilar Hernández dice que también le gustan los científicos, pero nada más le gustan porque son guapos, no porque creas que le van los científicos. Un saludote también allá a Bosques de Aragón, maestro Sánchez Vera. Exactamente, toda la zona de Aragón, donde la Pilarica domina toda la zona, toda la zona. Saludo para Roberto Rivera Mora, del Parque Tarango, alias El Volador, y también saludos a Tecolutla, Veracruz, de parte de Roberto Ramírez, en especial al Suave y Artesanías Guerrero. Nada más ahí, qué buenas pincitas, maestro Sánchez Vera. Pero déjame que vamos con el dato, y mi querido Juan Maldá. Claro que sí, fíjate, el Ángel de Oro nacido en Torreón, en 1988, y es alumno del Gran Cochise, y pues demuestra todo su talento aquí en este escenario. Ahí tenemos a Felino Felinowski. Oye, sí está mal el pobre negrito, está mal, está mal mi pobre negrito, casa, si quiere salir a darle al Blue Panther y no, el Felino dijo, no salgas carnal, y pues no salió. Y también el sobrino ahí lo tiene, señor Sánchez Vera, ahí mientras el hijo del fantasma trataba de enseñar ahí la musculatura, se lo agandalló, se lo agandalló Felino Felinowski. Sí, ese Felino anda bravo, y aquí viene y ándale una pasada que le da este hijo del fantasma, y viene ahí el Puma King, ándale, el salva sea la parte. Saludos para la familia Romero Melitón, de la carnicería y pollería progresista, también para la familia Álvarez, bravo, también para el polvorón de parte del cuernito, ahí en la joya, en Álvaro Obregón. Así es, ahí estamos viendo al hijo del fantasma, y el Puma King sufriendo las consecuencias, ahí va otra vez, se va en banda tremenda, esta es una cabritera, pero voladora, a mi señor, señor Mendoza, ahora entre el Blue Panther y el Puma, ahí hasta un tope le da ahí, doblete, anda, ahí se lo va a llevar el Blue Panther, a este Puma, señor Sánchez Vera, ve nada más el antebrazazo, la verdad que es odio lo que trae el maestro Lagunero, pero ya llegó el negrito Casas y también, Felino Felinowski, le está dando un zapateado, no, le dieron, pero con todo, ahora sí lo agarró, y ándale, dos, tres, cuatro, no, pero ¡ay! Y lo volvió a paulear, se acaba el combate, señor, y lo reclama Ángel de Oro a Blue Panther, que está perdiendo lógicamente por el paul, y entonces, no, pues doble descalificación, señor Mendoza. Es que la rivalidad está a todo lo que da, a todo lo que da entre el negrito Casas y también Blue Panther, y como dice Juan Maldad, lo que esperamos es un duelo de cabellera contra cabellera. Pero ve nada más el odio que se tiene en esos dos grandes gladiadores, el nuevo campeón mundial histórico, Welter, el negrito Casas, sufrió las consecuencias el día de hoy a manos del maestro Lagunero, Blue Panther, y la verdad, señor Sánchez Vera, Juan Maldad, si esperamos ese duelo ya de cabellera contra cabellera. Sí, exactamente, no, qué bárbaro, ahora sí se ensañó el Blue Panther con el pobre negrito, cuatro cuarenta Casas, me lo pundió así muy feo, ahí está el reto. Ah, no, y sigue ahí, ya no lo dejó terminar. No sabemos qué está diciendo ahí el negro, Casas, no sé de qué le ha estado, no, 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 ahora, híjole, le está aplicando un castigo severo. No, no, mi Blue Panther, no te embarques, esto es hasta de cárcel del canillo Blue Panther. Y nada más ahí, cómo tratan ya de separar al maestro Lagunero, Blue Panther, después de que Ángel de Oro también le está diciendo, tranquilo, tranquilo, maestro, que todavía va a haber mucho y el negrito Casas, ahí está sufriendo, pero en serio, todo lo que le realizó el maestro Lagunero Blue Panther, pero ahora también el hijo del fantasma. Qué bárbaro, ahora sí, no, el Blue Panther, deténganlo, deténganlo, porque sí está bravo, está encendido, señor Mendoza, vean en qué condiciones quedó el pobre negro Casas. El 4-40 ha quedado tendido ahí en el cuadrilátero. Se ha acabado el combate, señor Mendoza. Ya se acabó en solo dos caídas, ¿por qué? Vámonos al recuento de los daños, maestro Sánchez Vera. Ahí está, y nada más cómo se lo estaba surtiendo muy bien, ahí este negro, ¡ay, ahí viene el foul! ¡Híjole! No, 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 ahora sí el Blue Panther se manchó muy feo, y ahí está decretando la caída, porque ahí está en esta coma. Ahí cómo está el negrito, lo levanta y ¡vámonos! ¡Híjole! Una patada impresionante, le dio el foul, señor Sánchez Vera. Ahí está, ¡híjole, no! Le dio en salva, sea la parte, señor. Y ahí está, festejando. Y vamos a la pausa, con esta bella toma. El staff se está luciendo, nosotros hacemos la pausa, regresamos en unos instantes solo aquí en Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.